¿Qué es el debate de Bogotá? En ese sentido, creemos que lo que sucede con Bogotá es fundamental, pero a la vez es paradójico lo que ha sucedido con la ciudad, toda vez que pareciera no tener un liderazgo comparado con otras ciudades, insisto. En esta perspectiva, para nosotros, este foro abre el primero de un ciclo de foros que haremos por todo el país, haciendo una evaluación de los planes de ordenamiento territorial y las dinámicas de gobierno urbano relacionadas. Además, arrancamos hoy con Bogotá, luego seguiremos con Barranquilla, con Cali, con Medellín, de forma tal que esto nos permita ir acumulando un material, digamos, comparativo y analítico de lo que pasa en el país y que además eso sirva también de insumo, insisto, para el debate político en Bogotá. Hemos querido hacer un debate de carácter académico y en esto quiero ser claro, esto no es un debate partidista ni a favor ni en contra de la administración, eso no es, digamos, nuestro interés. Nuestro interés es la ciudad y tener claridad dónde está la ciudad y por eso verán que van a encontrar posiciones e interpretaciones diversas y distintas. Lo convocamos con el mayor ánimo académico, con el mayor ánimo analítico y comparativo y con la mayor capacidad de establecer un diálogo abierto entre los ciudadanos y desde el punto de vista académico. Yo voy a poner una sola imagen, esta es una imagen hecha por los estudiantes de la maestría de Planificación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana. Es una especulación espacial de cuál puede ser la situación de Bogotá en el año 20, 40, 20, 50, en donde tratamos de entender cuáles son las demandas por crecimiento poblacional sobre el territorio que empieza a tener la ciudad. Les repito, es una especulación, es una especulación hecha con el mejor sentido, en donde se han apostado a varias intenciones que en los últimos años se han venido dando. Primero que todo, un aumento en la densidad de la ciudad, cerca de un 10%, la ocupación de algunos municipios vecinos, la densificación de esos municipios, y evidentemente un tema de conurbación que se ha venido presentando y que se está iniciando en algunos horizontes donde a nosotros todavía nos parece extraño que vaya a pasar. Esta es una ciudad que tendrá unos 4 millones, 4 millones y medio más de habitantes de los que tenemos actualmente, que incidirán en el desarrollo de la región. Como voy a ir hablando, ustedes la pueden ir analizando, pueden ir tomando su partido por qué esto sea cierto o no sea cierto, eso no es lo importante. Lo importante es entender qué es lo que va a pasar con esta ciudad para poder proceder con ella. Estamos frente a la necesidad de seguir actualizando el Plan de Ordenamiento Territorial, y digo seguir actualizando porque esto es un fenómeno que no finaliza o concluye sin redireccionamientos para revisar o volver a formular otro. La ciudad es un proceso histórico, continuo y de futuro impredecible. Es más, más que un proceso, es una dimensión inasible y difícil de determinar, aunque algunos de nosotros lo pretendan hacer. Un plan de ordenamiento nunca será el objeto que nosotros vamos a desarrollar, cierto, siempre será un mundo abierto, como han sido todos los planes, un mundo abierto en que nos tenemos que mover con muchísima inteligencia, con muchísima voluntad de lograr cosas, pero nunca entenderemos muy bien qué es lo que estamos haciendo porque día a día la ciudad cambia de manera continua. El Plan de Ordenamiento, como todos los planes, es un proyecto y un conjunto de acciones a futuro, una complejidad difícilmente de lograr y aún de materializar. No hay plan que se cumpla en forma integral, ni siquiera parcialmente. El plan es más bien una guía que nos permite inventar y reinventar la ciudad en un proceso continuo de conocimiento y aprendizaje, que cada vez que se torna más complejo, no hay que sentir pena ni vergüenza por eso, sencillamente es así y siempre ha sido así. Y tenemos que entender, no como dicen los periodistas, que el plan es una carta de navegación para llegar a un futuro seguro, no, es una guía que nos permite navegar con cierta certidumbre en el desarrollo de una idea de lo que podemos lograr como ciudad, que seguramente cambiará mucho y variará mucho en el futuro inmediato y que seguramente nunca podremos entender qué es lo que estamos haciendo. Yo siempre menciono que el mejor urbanista que hubo en Colombia es un señor que se llama Gonzalo Jiménez de Quesada, creó la ciudad más grande del país, pero nunca supo qué era lo que estaba haciendo, ¿cierto? Únicamente trazó nueve manzanas sin la esperanza de que eso llegara a tener ocho millones de habitantes. Y eso es lo que nos espera a todos cuando estamos hablando de la ciudad. Creemos que han pasado 20 años desde el inicio de la última fase de la planeación urbana y por tanto no podemos seguir especulando con generalidades conceptuales que se formulan en todos los planes. Todos queremos tener una ciudad sustentable, todos queremos tener una ciudad sostenible, todos queremos tener una ciudad amiga de los elementos naturales, todos queremos tener una ciudad con alta calidad de vida, ¿cierto? Y que le garantice a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las generaciones futuras una magnífica situación. Yo creo que esos principios hay que empezar a dejarlos de lado, no discutirlos porque no tienen ningún sentido. Todos tenemos la voluntad de lograr exactamente eso. Necesariamente debemos pasar a discutir situaciones mucho más específicas y mucho más precisas sobre el ordenamiento. En este caso, el ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial fundamentalmente es una herramienta para guiar el desarrollo del crecimiento de la ciudad. Fundamentalmente es eso. La ciudad colombiana se encuentra en una fase muy complicada hoy en día y difícil. De una parte se reordena en grandes regiones urbanas aglutinando mercados y demandas económicas. Y de otra trata de consolidarse, modernizarse y ponerse a tono con el entorno natural. Esto lo podemos definir en dos demandas centrales al ordenamiento, las cuales son muy pertinentes en el futuro del territorio distrital y sin duda de sus vecinos. En Colombia en los últimos años se ha venido presentando un fenómeno natural en otras regiones, en Europa o en los Estados Unidos, y es la conformación de grandes regiones urbanas. Hoy en día uno no habla de Medellín, sino de la Burrá. Uno no habla de Cartagena, sino del eje Caribe. Uno no habla de Manizales, sino del eje Cafetero. Es decir, el país se ha venido construyendo sobre una red de ciudades que en los últimos años ha pasado a ser una red de regiones urbanas. La carretera que de Bogotá va a Santa Marta hoy en día no es eso. Va de la región central a la región Caribe. Y ese es un poco el horizonte que empezamos a entender. Esas regiones adicionalmente tienen un comportamiento presionado por el comportamiento global de las ciudades. Las grandes regiones urbanas que están creciendo en el mundo crecen fundamentalmente cerca a las costas de los océanos y de los mares, máximo unos 300, 400 kilómetros. Y las otras que crecen son las grandes aglomeraciones que tienen una capacidad política, administrativa y productiva importante. París, Madrid, Bogotá, México. Son ciudades que están lejos del litoral, pero que tienen una capacidad ya probada de crecimiento y son las que van a seguir creciendo. Otras ciudades van a quedar presas, fundamentalmente, de la gravitación sobre esos hechos urbanos. De ahí la importancia de esta ciudad. Hay dos temas que yo creo que son importantes en la planeación del mundo contemporáneo y las que nos toca a nosotros. La primera, evidentemente, es la consolidación integral y equilibrada del territorio urbano. Es decir, esa capacidad que tiene una ciudad para reconstruirse, modernizarse, densificarse y responder día a día a las nuevas demandas que la población propone. Ese es un reto importante. Le toca adicionalmente mantener una serie de hechos que nos dan en un sentido histórico, que nos dan un sentido histórico de comunidad y de sociedad. Y, por lo tanto, allí estamos jugando a una consolidación en donde toca mirar el pasado, toca mirar los elementos naturales y toca mirar el futuro. Y eso es una condición que los planes de tratamiento territorial necesitan y requieren. Y el segundo, que es una discusión siempre constante, la previsión integral y equilibrada de los procesos de crecimiento. ¿Qué significa eso? Esta es una ciudad que va a seguir creciendo. Es una ciudad que va a seguir creciendo porque tiene una dinámica que le imprimió ese hecho. Colombia es un país de ciudades, de ciudades grandes. Nadie sabe muy bien por qué razón lo somos. Es la población, la tercera población más grande en el continente latinoamericano, después de Brasil y México. Y eso somos, ¿cierto? Decir que eso es malo o que eso es bueno, ¿quién sabe? Somos así, sencillamente. Y esa población, hoy en día, por extrañas razones, a algunos le echan la culpa a la violencia, yo creo que es un problema de índole económico, es una población que se afinca fundamentalmente en las ciudades. Ya estamos pasando del 70% de la población localizada en las ciudades. Y va a seguir siendo así. Sí, dudo mucho que alguien sea capaz de frenar tal fenómeno. Yo he estado haciendo cuentas de los ocho millones de habitantes que tiene Bogotá y difícilmente alguien va a poder parar ese problema. Así todos tengamos la voluntad de lograr ciudades mucho más pequeñas, mucho más justas. Estamos afirmando que estos son los valores objetos del plan y además que el sustituto debe incluir las variables que conducen a estas dos situaciones. Es decir, no nos basta con decir queremos consolidar o queremos crecer correctamente, sino cuáles son las variables que se deben tener en cuenta para que eso se logre de manera acertada. Y ese es el reto. Entender de qué manera podemos lograr una ciudad consolidada muchísimo mejor que la que tenemos, ¿cierto? Y de qué manera podemos producir un crecimiento armónico y correcto para que a todos nos vaya bien. Cuáles son las variables que tienen que intervenir en eso. Algunas de ellas, el medio natural, la morfología, las comunidades, la economía y la capacidad cambiante del territorio. Y muchos otros elementos y muchas otras variables que se derivan de ellas. Si miramos con cuidado, yo no estoy diciendo algo nuevo. Es lo que se ha presentado a lo largo de la vigencia del PLOT. Todo esto que yo estoy mencionando es la discusión que se ha tenido durante 15 años de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. Lo que hay que hacer es una elaboración un poco más cuidadosa, más detallada, porque el POT fundamentalmente en Colombia, la Ley 388, sirvió para conocer qué es el mundo de la ciudad. Fundamentalmente nos sirvieron los planes de ordenamiento territorial para eso, para comprender en dónde es que estamos parados. Los planes de ordenamiento territorial empezaron siendo una operación institucional del Estado con el fin de entender cómo se podría planificar las ciudades. Hoy en día, ese instrumento, el Plan de Ordenamiento Territorial, sirvió fundamentalmente para que muchísima gente entienda qué es el problema de la ciudad, qué es lo que toca discutir, y lo discutimos, a veces en forma exagerada y a veces de manera polarizada, pero todos aprendimos a entender de qué se trata este mundo. Hoy un zapatero alcanza a entender, por iletrado que sea, qué es la planeación y qué es el Plan de Ordenamiento Territorial y cómo le afecta. Y yo pienso que eso ha sido afortunado en el país. Sin embargo, creo que hay algunos asuntos nuevos que se deberían tener en cuenta. cuando se avanza en la formulación del plan. Son asuntos que yo denomino oportunidades, entendiendo que un plan se construye de manera propositiva, con la intención de realizarlo, como había dicho antes, con la intención de tenerlo como señal, como referencia, para la actuación positiva en el territorio. Yo soy de los optimistas que creen que los planes siempre tienen que tener una visión optimista, es decir, positiva. Uno no construye planes para no hacer nada. Uno no construye planes para impedir el desarrollo. Si no, no los hace. Uno construye planes para ir positivamente hacia adelante. Y ese es un elemento importante. Las oportunidades del ordenamiento vienen de la historia del desarrollo social y económico, a veces del emplazamiento de la fisiografía, la geografía física, del entorno y muchas veces de la construcción afortunada, la infraestructura y la comunicación. De igual manera, hay que entender que las oportunidades se generan internamente en la misma ciudad, que sirviéndose de otras condiciones externas proponen un escenario de vanguardia. Es el caso de Medellín y de las ciudades de la Burrá. Es un conjunto supremamente aislado del conjunto del sistema urbano y del país. Sin embargo, ellos, en un desarrollo producido fundamentalmente al interior de la ciudad, han logrado una ciudad importantísima a nivel global. Están lejos de la costa, tan lejos como nosotros en Bogotá, ocho horas para ir a Rurabá. Eso es un poco el problema de Medellín. Sin embargo, es una ciudad que ha evolucionado positivamente y hoy en día le ofrece a sus habitantes una cantidad inmensa de oportunidades. Tienen problemas de crecimiento, evidentemente. El Valle de Aburrá es sumamente pequeño, ¿cierto? Sumamente apretado y no tienen la capacidad de crecimiento que tiene una ciudad como Bogotá. Pero han logrado estar a tono con esa condición. También, en la mayoría de los casos, las oportunidades se producen en el entorno, en el sistema de ciudades, en el Estado o en las relaciones sociales y económicas a nivel internacional. Tenemos que recordar que la ciudad no es un hecho particular. La ciudad es un sistema que interactúa, se multiplica y crece. Nunca está sola, ni siquiera en el Neolítico Temprano, en donde se nacieron de forma múltiple. La competitividad de las ciudades, yo creo que es un cuento. La última oportunidad para el ordenamiento se refiere a la moderna concepción del trazado arterial, a la concepción del espacio público que tiene Bogotá. Bogotá parece el sueño del orden propuesto por la corona española para conquistar América o la materialización de los esquemas del movimiento moderno. Cuenta con una cuadrícula arterial que se extiende en todo el territorio urbano en forma regular, armónica y democrática, en el mejor sentido de la palabra. En esa retícula arterial, la avenida Caracas, la carrera 30, la avenida 80, la avenida primero de mayo, en esa inmensa retícula todos cabemos, allí hay pobres y hay ricos, allí todos nos revolvemos. Los problemas de congestión nos afectan absolutamente a todos. Pero ese es el elemento que nos da unidad. Es una retícula que contiene los barrios de ricos y pobres, los grandes equipamientos, los parques e inclusive los elementos naturales, que si bien es cierto, están descuidados y contaminados, próximos a todos y listos para ser recuperados. Es decir, contamos con una retícula que de alguna manera respetó los cauces de los ríos. Situación, por ejemplo, que nunca pasó en Manhattan. En Bogotá tenemos un conjunto de ríos un poco descuidados, que huelen mal, ¿cierto?, pero que con cierto esfuerzo los podemos recuperar y vincular a la población a esos hechos naturales de manera muy fácil. En Bogotá, algo más del 70% de las viviendas y las zonas de empleo se encuentran a menos de un kilómetro de algún elemento de la estructura ecológica principal y eso ya es un valor importante. Los tenemos ahí, pueda que en mal estado, pero ahí están próximos a ser recuperados. El ordenamiento debe entender eso. Es una retícula que permitió el trazado de Transmilenio con escasas correcciones. Nunca tuvimos que hacer grandes demoliciones para hacer el Transmilenio de la Avenida Caracas. Como decían los brasileros, 20 kilómetros en que un conductor no le toca doblar una esquina y eso es increíble en una ciudad latinoamericana. La localización reciente de una amplia red de ciclorrutas. Hoy en día Bogotá se precia de ser la ciudad que más ciclistas tiene en todo el continente latinoamericano y eso ya es importante. En las comparaciones que he estado haciendo con algunas ciudades europeas, el sistema de ciclorrutas y la cantidad de ciclistas que recorren las ciudades empieza a ser sumamente importante y posiblemente muy comparativo con lo que se logra allí. Y el acceso distante y rápido y preciso de los tejidos residenciales a los corredores de transporte o a las actividades centrales de la ciudad. El trazado generó una de las mejores condiciones de vida que a veces no entendemos, la cercanidad a las actividades centrales. Todos podemos ir a los servicios, al comercio y a los centros de esparcimiento de manera relativamente fácil. En Bogotá se puede caminar. Muchos de nosotros a veces caminamos uno y hasta dos kilómetros para ir a tomar Transmilenio. Una situación que en otras partes del mundo no se sucede. Que no está bien, pero lo hacemos. Lo hacemos porque el sistema urbano nos lo permite. Esta red arterial permitió pasar muy rápidamente de una ciudad monocéntrica en la primera mitad del siglo XX. El centro de Bogotá era una evidencia que siempre teníamos en la cabeza, los que tenemos canas y los que nos acordamos de ello, a una estructura policéntrica en la segunda mitad del mismo siglo. Es decir, al finalizar el siglo XX nos preciábamos de tener un conjunto de centralidades que nos daban servicios y nos permitían abastecernos fácilmente. Podíamos ir al barrio Restrepo o podíamos ir al barrio 7 de agosto de manera relativamente fácil. Y eran los sitios donde acopiábamos nuestra alimentación e inclusive muchas de las cosas que necesitamos usar. Y hoy a una ciudad multiactiva en donde la economía urbana apoya directamente los procesos de consolidación y modernización en todos los niveles sociales. Bogotá ya no es una ciudad monocéntrica ni policéntrica, es una ciudad multiactiva. Cerca de todas nuestras casas siempre hay un banco. Siempre a todas nuestras casas empezamos a localizar un supermercado. Y eso es una condición sumamente importante que nos permite vivir de manera mejor. Seguramente con limitaciones, tenemos congestiones, tenemos dificultades, tenemos lluvias a veces que nos molestan. Pero es una ciudad que nos permite transitar y movernos de manera fácil. Muy seguramente esa retícula arterial es la base que va a permitir la continua desinificación, el soporte ambiental y para ello, y sin duda, la eliminación de las polarizaciones sociales típicas de otras grandes capitales. En Bogotá no tenemos las dificultades que se viven en otras grandes capitales donde los ricos están sumamente polarizados. La noción de los ricos al norte y de los pobres al sur en esta ciudad ya ha desaparecido. Es una ciudad de una gran clase media que concentra, que de alguna manera une las distintas gentes de la capital. Eso es algo que el ordenamiento tiene que entender, lo ha venido entendiendo, creo yo, y va a ser importante. Evidentemente las oportunidades se relacionan con los retos para aprovecharlas, y ahí está el problema del plan de ordenamiento territorial, y con la capacidad de conocerla para lograr un plan, que a la manera de un libro abierto va a permitir la consolidación y un crecimiento acorde del territorio urbano hasta donde él llegue y con la denominación que queramos proponerle. Es decir, creo que estas oportunidades le pueden permitir al plan de ordenamiento entender que tenemos una oportunidad grande e importante para que la ciudad se desarrolle. Hay que entender cómo le ayudamos a eso. Todo este esquema no ha sido el producto de unos académicos, ni de unos planificadores, ni de unos gobernantes. Ha sido fundamentalmente la inteligencia de los ciudadanos que juntos en una ciudad han construido esto. Muchas gracias.